Me ha quedado, en todo lo que he escuchado de ustedes, me ha quedado en conclusión que aunque el acuerdo ha sido muy poco aplicado o utilizado por las empresas y se han presentado algunas situaciones que es cuestión de reglamentarlas, en eso estamos muy de acuerdo pero que no sea el argumento único para decir que vamos a terminar con el acuerdo porque estamos en un momento muy bueno de este municipio y vamos a traer empresas y no debemos estar en diferentes condiciones que otros municipios entonces el impacto de esta decisión del acuerdo va a ser mucho mayor a lo que ya hemos tenido hablando con el acuerdo que tomaba bien el señor Concejal del 025 que también conocen el impacto que va a generar este que tenemos hoy o sea los beneficios van a ser mucho mayores entonces nosotros sí vamos a transmitir el mensaje como usted lo solicita a Feralco y a Cámara de Comercio para que se realicen las propuestas pero también nosotros podemos ayudar a construir las soluciones a los problemas que ha tenido nuestro acuerdo hoy eso también eso se conoce directamente a la parte de dirigencia local administrativa ¿cuáles son los problemas? si a nosotros nos permiten el problema si a nosotros nos permiten el problema no nos permiten la solución ¿verdad? porque no se la va a hacer hoy veo, como decía el consejo a la hora el acuerdo va a dar un 5-20 no, terminamos eso para donde vamos vamos a ir hacia adelante vamos a llegar el desarrollo vamos a atraer empresas vamos a hacer de esta ciudad una ciudad que apenas hace unos 4 años vi en una publicación de portafolio Tuluá como ciudad interesante para invertir en portafolio hace apenas 4 años pero eso es interesante para hacer inversión aquí depende de todos los gremios de la administración y de todos los empresarios los acuerdos no han tenido la comunicación adecuada se han generado los acuerdos y empresas como las nuestras que lo han producido los tienen colgados en su página web y se los explicamos y hemos ayudado a las empresas conozco dos empresas a que yo le he ayudado a hacer el proceso a través de mi compañía o de mi empresa en asociación con en compañía con el Centro de Información para Ventura que se llamaba anteriormente y era ¿cómo cumplo estos requisitos? ¿para qué acuerdo? como para responderle aquí al señor consejero ¿por qué no, gente, no lo ha solicitado? no, resulta que ellos nosotros como empresa decimos en turba hay tantas universidades en turba hay tanta infraestructura en turba hay tantas empresas hay tantas empresas comerciales hay tantas industrias hay un mercado de tanto todos son argumentos que hay que presentarles a las compañías para poderlas traer aquí en turba hay es el sorteo impuesto pero si conocemos bien el acuerdo a mí en municipio no me vale el acuerdo hasta que yo no haga la integración entonces, por ejemplo una empresa como Colombina como Home Center hoy en día si van a optar por el acuerdo de asesor de impuestos ¿qué tienen que hacer? yo conozco eso lo primero que están haciendo ya es solicitándole el personal por la Centro de Información para Ventura segundo, yo tengo que hacer la inversión tercero, tengo que presentar unos requisitos para optar por ello entonces